Venezuela vive una crisis económica, social y política que en los últimos meses se ha ido agravando de forma alarmante. Acá en Uruguay, distintos grupos políticos, incluso en la propia izquierda, califican al régimen de Nicolás Maduro como una dictadura. Y aunque el gobierno uruguayo intentó en un principio apoyar al ejecutivo venezolano, últimamente se desmarcó y empezó a cuestionar de manera fuerte sus acciones. Esta semana el diputado colorado Ope Pasqué solicitó el llamado a sala del ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nignoboa. El planteo fue aprobado con los votos de la oposición, así que en las próximas semanas el canciller será interpelado. ¿Qué espera de ese debate? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Ope Pasqué. Diputado Pasqué, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, ¿qué tal? Bien, tengo acá el texto que se aprobó el martes en la Cámara de Representantes. Emocionamos para que comparezca en sala el señor ministro de Relaciones Exteriores según el artículo 119 de la Constitución, para informar al cuerpo acerca de la evaluación que hace el Poder Ejecutivo de la situación que se vive en la República Bolivariana de Venezuela a la luz de la Carta Democrática Interamericana de la OEA y las cláusulas democráticas de la UNASUR y el MERCOSUR. Entonces, concretamente, ¿qué es lo que usted quiere consultar? Precisamente eso, es decir, ¿qué evaluación hace el gobierno de la situación en Venezuela? ¿Cómo la caracteriza? ¿Cómo la define? Y me parece importante que esto se precise porque ha habido distintas calificaciones. El año pasado, por ejemplo, cuando al ministro Ning le preguntaban si en Venezuela había habido una ruptura institucional, que es lo que hace aplicable el protocolo de Ushuaia, él decía, no, estimamos que no, que no ha habido ruptura. Y se manejaba más o menos con este tipo de evasivas ante preguntas similares. En febrero de este año, cuando al presidente Vázquez le preguntaron en Europa acerca de la situación en Venezuela, dijo, bueno, allí funcionan los tres poderes, como diciendo, hay normalidad institucional, no hay más que hablar. Después de eso, hubo comunicados de la UNASUR primero y del MERCOSUR después, que Uruguay suscribió en otro tono, con otro enfoque, hablando de presos políticos, de la necesidad de establecer un calendario electoral, etc. Es decir, yo noto que ha habido un cambio en la posición del gobierno uruguayo, desde mi punto de vista, una evolución en ese sentido. Pero sé también que hay una, digamos, opiniones divididas en el seno de la fuerza política de gobierno, que algunos dicen que el gobierno debería apoyar a Maduro, que lo que está pasando en Venezuela es un ataque desde el exterior contra una democracia. Sé que además el PIT-CNT y desde ayer también la FEU respaldan al gobierno de Maduro, lo cual le genera una interna, supongo yo, bastante complicada al canciller de la República. A ver, pero entonces usted evalúa positivamente la evolución que ha tenido la postura del gobierno uruguayo. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que le preocupa ahora? Y entonces quiero saber, a partir de esa evolución, en qué concluye el gobierno, y a partir de sus conclusiones, de la caracterización que haga del régimen venezolano actual, qué acciones piensa tomar. Usted dijo en declaraciones a la prensa, espera que el canciller nos diga que el Poder Ejecutivo se ha convencido de que estamos ante una dictadura con parches pseudo-democráticos y no pretenda convencernos que estamos ante una democracia con problemas. Exactamente. Eso es lo que usted busca, que desde el gobierno, que el canciller Nino Boa lleve al Parlamento esa definición, una dictadura con parches pseudo-democráticos. No puedo prescindir de lo de los parches, pero que me diga que es una dictadura. Y entonces, a partir de ahí, nos tendrá que decir cómo va a actuar Uruguay, si en el seno del Mercosur se propone la exclusión de Venezuela, o si en el Consejo General, en la Asamblea General de OEA, se propone la aplicación de la Carta Democrática Interamericana y la suspensión de Venezuela de la OEA. Discúlpeme que insiste, ¿es fundamental que el canciller use la palabra dictadura? A mi juicio sí, y si utiliza algún eufemismo, digamos, como régimen de facto, bueno, veremos. Pero me parece muy importante esto, importante por lo que implica en cuanto a acciones futuras en el marco de esos organismos que hemos mencionado, pero además me parece muy importante desde el punto de vista de la sociedad uruguaya. Cuando discutimos política exterior, se ha dicho, y yo comparto eso, discutimos lo que pasa acá adentro, los valores, los criterios, los principios que manejamos acá adentro. Yo noto que hay fuerzas políticas y sociales importantes que le están diciendo a la juventud uruguaya y a bastos sectores de la población del Uruguay, que se puede no respetar una elección, se puede ignorar un parlamento elegido por el pueblo, se puede tener un poder judicial subordinado al poder ejecutivo, instrumento del poder ejecutivo, se puede proscribir dirigentes políticos, se puede mandar a prisión a otros dirigentes políticos y que todo eso sigue siendo democracia. Entonces yo creo que ese debate tenemos que darlo, porque yo creo que no es así y que si no hay libertades públicas, respeto por la voluntad popular, poderes separados, etc., 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 no hay democracia. Entonces no podemos generar el equívoco, porque esos equívocos a este país le han hecho muchísimo daño. Y cuando nos preocupamos todos por lo que es la cultura cívica, por la formación de las nuevas generaciones, por los valores enciernes en la sociedad uruguaya, cuando nos alarmamos porque vemos que en Latino Barómetro el aprecio de la población del Uruguay por los valores democráticos va decayendo, estas cosas las tenemos que tener claras. Si algunos piensan que está bien la dictadura con signo progresista, pues que lo digan y que se hagan cargo. Pero que no entrever en la baraja, diciéndonos que eso es democracia y que no venga el gobierno del Uruguay a tener dudas sobre estos temas. Yo quiero que esto lo aclaremos. ¿El gobierno dice que esto es democracia? ¿Una democracia autoritaria, como dijo Ning el año pasado? ¿O se convenció de que ya no es democracia? Ese es el tema, a mi juicio, central. Después vienen las consecuencias. Bueno, ahí voy a la pregunta siguiente. Bueno, puede pasar que Ning satisfaga o no esa aspiración suya. Enseguida veremos qué consecuencias puede tener. Pero supongamos que sí, supongamos que el ministro de Relaciones Exteriores va al Parlamento con un diagnóstico sumamente crítico sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, sobre un quiebre institucional, palabras más, palabras menos, una dictadura. ¿Qué entiende usted debe hacer el gobierno uruguayo? ¿Qué acciones debe llevar adelante? Yo estimo que cuando la discusión se plantea en la UNASUR o en el MERCOSUR, hay que actuar en consecuencia. Y si alguien dice, mire, acá tenemos un protocolo de Ushuaia en el MERCOSUR que prevé la exclusión de quienes no actúen respetando las normas democráticas, que prevé la exclusión de quienes hayan caído en situación de ruptura institucional. Bueno, espero que el gobierno uruguayo acompañe posiciones en ese sentido. No pretendo decirle exactamente, mire, tiene que votar esto o aquello, tiene que proponer tal cosa, porque el gobierno conduce las relaciones exteriores, necesita un margen de acción para adaptarse a las circunstancias. Eso no está en discusión. Nadie pretende hacer, digamos, política exterior desde el Parlamento. Pero pretendemos sí establecer ahí los criterios generales que después el canciller tendrá que administrar. ¿Hay que suspender a Venezuela? ¿Del MERCOSUR? ¿De la UNASUR? ¿De la OEA? Yo creo que de la OEA sí, claramente. Claramente. No lee la Carta Democrática Interamericana y ve que están dadas las bases para suspenderla allí. Sí. Y esa es la discusión que está por delante en el marco de la Asamblea General. Se va a discutir el informe de Almagro. Ahora parece que Almagro es agente del imperialismo, instrumento de la CIA, no sé cuánto. Fue canciller del Frente Amplio cinco años. Lo defendieron a capa y espada. Colaboraron con él plenamente. Digo, pienso en algunas figuras que fueron hasta subsecretarios, como Roberto Conde. Y ahora resulta que Almagro, porque condena a Maduro, es así de lo último. A mí me resulta inaceptable todo esto. Creo que hay que discutir seriamente su informe a la luz de los hechos posteriores al informe. Y luego me parece que la conclusión cae de su peso. Activar la Carta Democrática no necesariamente implica expulsar o suspender, ¿no? Hay todo un proceso. Hay un proceso y puede concluir en la suspensión que usted me va a decir, bueno, pero que tiene un alcance simbólico, es un gesto. No solo eso, hay quienes sostienen que sacar a Venezuela de la OEA, concretamente no colaboraría con la mejora de la situación que se vive en ese país, más bien agravaría las cosas. Es bien interesante eso, ¿no? Porque yo creo que eso, por un lado, aumenta la presión internacional sobre el régimen de Maduro, lo deslegitima internacionalmente, y además envía un mensaje de aliento a la oposición venezolana. Esos mensajes que tanto nos gustaba recibir acá cuando había dictadura en el Uruguay, y cada vez que algún gobernante extranjero emitía una señal reconociendo eso y alentando a la recuperación democrática, a nosotros, digamos, nos entraba viento en la camiseta. Y en función de eso, de que se ha valorado la importancia que tiene el apoyo internacional para el restablecimiento de la democracia, ha habido toda una evolución en la política y en el derecho internacional, particularmente americano, y hemos pasado de aquella interpretación estricta y rigurosa del principio de no intervención, que hace 50 o 60 años entendía que no permitía decir nada, aunque masacraran a una población, si la masacre le hacía el gobierno de esa propia población, hemos pasado al régimen actual en el que tenemos todas estas cláusulas que estamos mencionando, estos instrumentos como la Carta Democrática, el Protocolo de Ushuaia, tenemos un sistema interamericano de protección de los derechos humanos, con la Comisión Interamericana, con la Corte Interamericana, el Pacto de San José de Costa Rica, entonces, los que ahora dicen, la presión no va a servir para nada, al contrario, va a aislar a Venezuela, va a perjudicar a su pueblo, va a hacer retroceder la situación, entonces, ¿qué están diciendo? Que todo esto de lo que se ha venido hablando, de lo que tanto ha hablado además el Frente Amplio, es todo bla, bla, bla y papel pintado y que no tiene ningún valor y que haríamos mejor en retrotraernos 50 años para evitar lo que los comunistas llaman hoy, como siempre han llamado, injerencismo. O sea, cuando la cosa es cuando un gobierno progresista es injerencismo. Es que esa es una de las discusiones, en qué medida está de por medio la injerencia en los asuntos internos, la intervención, si utilices otro término también, ¿no? Intervención extranjera. Sí, es el viejo truco dialéctico que se ha usado muchísimo tiempo, los que tenemos ya algunos años, recordamos las discusiones de otras épocas, Emiliano, también cuando la Unión Soviética invadió Checoslovaquia, se decía que era para defender a la Unión Soviética del cerco capitalista. Y acá los comunistas defendían eso al pie de la letra, decían que los que sostenían otra cosa actuaban a partir de información de la CIA, que era mentira que un estudiante se hubiera prendido fuego en Praga, todas esas cosas. Esto es una remake de todo eso, de las discusiones después sobre Cuba en los años 60 y 70. Esto es lo mismo. Como pase lo que pase en Venezuela, la defienden a capa y espada, niegan los hechos y además insisten, como siguen insistiendo con Cuba, que eso es una democracia. Distinta a la nuestra, particular, con otras características, pero democracia al fin. Yo no acepto eso. Yo quiero saber si los equilibrios internos que tiene que defender o mantener el canciller Nin Novoa, lo obligan a él a pasar por eso y poner la cara y decir esto sigue siendo democracia, o si sigue siendo el Nin demócrata de formación democrática clásica uruguaya que conocimos siempre y que nos va a decir, no, miren, en realidad esto es una dictadura y Uruguay en los senos de los organismos internacionales que integra actuará en consecuencia. Hay otras formas de verlo y hay otras formas de manejar los tiempos, ¿no? Ayer discutimos este tema en la mesa de los jueves y, por ejemplo, Fernando Botasón y Esteban Valenti defendieron la forma como el gobierno ha ido enfrentando el caso venezolano. Básicamente lo que dijeron fue que la opinión del presidente del canciller ha ido evolucionando a medida que la situación en Venezuela iba deteriorándose. En ese punto usted muchas diferencias no tiene. Yo celebro que haya ido evolucionando, creo que es así. Destacaron además que con esta forma de plantarse Uruguay no ha estado solo. Coincidieron varios países, incluso países importantes con Uruguay que no fueron tan lejos como lo que se pretendía o como desde acá adentro se estaba pretendiendo ahora nomás en estos meses. ¿Cómo ve eso? Sí, con diferencias, ¿no? El gobierno de Macri ha tenido definiciones más claras, más categóricas, los brasileños también, pero es cierto que el gobierno uruguayo ha tenido una evolución positiva, muy gradual, que a mi juicio revela que el gobierno le tiene una paciencia muy especial a Venezuela, que es otra de las cosas que yo no termino de entender y espero que el canciller explique. Esa es una manera de verlo. La otra, también se mencionaba ayer, es que Uruguay fue trabajando las posturas en busca de acuerdos con varios países de la región. Los fundadores del Mercosur por un lado, pero también varios de los países integrantes de la UNASUR que se han ido pronunciando ahora en estos días, por ejemplo, ¿no? Que eso tiene mucho valor, no largarse cada uno con su discurso solo, ir conjugando esfuerzos. Sí, el asunto es si se ha hecho esa labor en el ritmo adecuado y qué papel fue Uruguay en todo eso. Yo recuerdo que el año pasado, cuando toda la discusión de la presidencia pro-témpore para Venezuela, que sí o que no, si se le iba a exigir el cumplimiento de la normativa del Mercosur o la internación de la normativa del Mercosur o no, Uruguay jugó siempre de al lado de Venezuela. O sea, no estaba tratando de articular con los otros para llegar a una posición común y apretar al gobierno de Maduro en pro de definiciones democráticas. Estaba jugando contra los otros, frenando sus intentos de apretar a Venezuela, defendiendo a Maduro y cosechando por ello los piropos de Maduro. Esa es la situación. Ahora, ¿por qué es eso? Y porque tienen una interna complicada. Ahora bien, yo digo, de la interna del frente yo no tengo por qué hacerme cargo. Y lo que me importa desde el punto de vista de la imagen del Uruguay y de la sociedad uruguaya, es que estas cosas queden claras. A ver qué apoyo que defiende cada uno. Y digo, le han tenido una tolerancia muy especial a Venezuela que queda de manifiesto incluso con estos hechos que son conocidos pero que se han puesto sobre el tapete en las últimas horas. Resulta que el embajador venezolano no acude cuando lo cita el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y el presidente Vázquez dice, ah, bueno, entonces, si él no va cuando el ministro lo llama, yo le contesto a Maduro cuando me llama por teléfono. Sí, ayer en la entrevista con BTB, Vázquez dijo que seguirá sin hablar con el presidente venezolano, en tanto el embajador de ese país no cumpla con ir a la Cancillería Uruguaya respondiendo a las convocatorias que se le ha formulado y que él ha desatendido. Bien, ahora, esto de un embajador que está acreditado frente a un gobierno y no contesta cuando el gobierno lo cita, digo, no existe. Es una cosa rarísima. Esto, en condiciones normales, determina que se ponga en contacto el canciller de acá con el canciller de Venezuela y le diga, mire, su embajador tiene algún problema en el teléfono porque lo cita y no contesta, no viene. Entonces, o la situación se corrige de inmediato o hay que pedirle que cambien el embajador. Y si no lo cambien, hay que declararlo persona no grata, porque no puede ser, no existe. Este es otro de sus reclamos a la Cancillería. No, no, es una parte de la visión general que yo tengo sobre el problema y que espero que el canciller explique. Digo, el embajador venezolano actúa fluidamente aquí en la sociedad uruguaya, se visita, se cae allá, va, se mueve, viene, está. No es que esté enfermo, pobre, no, felizmente goza de buena salud y actúa. Ocurre que no contesta cuando el ministerio lo llama. Esa es una situación irregular. Como es irregular también, que para mí tampoco, no tiene explicación, o por lo menos yo no la conozco la explicación. Hace dos años que no tenemos embajador en Caracas. No sé qué es eso. Son parte de las anomalías de esta situación. Es una situación rara. Sí, ayer una nota en búsqueda resumía el estado de la relación bilateral Uruguay-Venezuela e incluía, uno, no hay embajador uruguayo en Caracas, no hay contacto con el embajador venezolano de Montevideo, que no comparece ante las convocatorias que le ha hecho la Cancillería, el presidente Vázquez le exigió a Maduro que presente pruebas de aquella acusación o se retracte, porque dijo hace pocos días en Caracas que Ningnoúa coordina la política exterior con Estados Unidos en contra y pactando o conjurando agresiones contra el gobierno chavista. Bueno, y ha ocurrido ya esta serie de pronunciamientos conjuntos con varios otros países de la región, pidiendo dar cumplimiento al cronograma electoral, rechazando la situación de violencia, reclamando por los presos políticos. Este es el cuadro. Así está, a grandes rasgos, la relación entre los dos países. Y ahí tiene algún otro elemento más. ¿Cuál? La siguiente, que el Frente Amplio se niega a investigar los negocios con Venezuela, lo cual a mí me parece también sintomático. Bueno, pero a ver, como es que esa característica iría por otro lado. Yo le mencionaba estos puntos, le mencionaba este cuadro para preguntarle, está como en un mínimo ese vínculo, ¿no? Está como reducido a su expresión más austera. Sí, es así. Ha venido sufriendo toda esta erosión. Bueno, ahora, uno se pregunta, digo, ¿por qué se ha tomado tanto tiempo? ¿Por qué ha habido tanta paciencia? Cuando en otros casos se actuó con una celeridad fulminante. ¿Usted se acuerda cuando suspendieron a Paraguay, del Mercosur? Porque aquel procedimiento de impeachment del presidente Lugo, previsto en la Constitución paraguaya, y lo echaron en una semana, ¿no? No era este gobierno, era el gobierno Mujica, ¿no? Era el gobierno del Frente Amplio, que el Frente Amplio respaldó en bloque. Entonces, ahí no hubo ni un año, ni meses, no, fue una cosa fulminante. Entonces, un criterio en un caso, otro criterio en el otro. Da la impresión que, y se acuerda cuando a Correa lo apretaron en un cuartel policial en Quito, hace algunos años, que el Mercosur se constituyó, la Unasur, perdón, se constituyó una reunión de presidente en Quito para respaldar a Correa inmediatamente. Bueno, con Venezuela se ha tenido otro criterio, es evidente. Hay, como dicen en el fútbol, disparidad de criterio, ¿no? ¿A qué se debe todo esto? ¿Y cuánto inciden esto los negocios que se hayan hecho en Venezuela? Ahí ingresa ese otro factor que usted mencionaba. ¿Por qué? Y porque me parece que es parte de un cuadro que llama la atención, que es irregular. Resulta que el diputado Trovo plantea en la Cámara la necesidad de investigar una serie de negocios con una apariencia que llama la atención y el Frente Amplio en bloque dice, no, yo no investigo. Y eso le cuesta la pérdida de la mayoría parlamentaria porque es ahí donde se rompe. El Frente Mujica dice, no, Gonzalo Mujica me refiero, ¿no? Yo esto no. Entonces, el Frente pagó hasta ese precio. Para no investigar negocios con Venezuela, un país al que trata con todos estos miramientos que tanto llaman la atención, a mí todo esto me suma en la perplejidad. Tal vez yo no llegue a desentrañar los misterios que haya detrás de todo esto, pero me conformo con el Poder Ejecutivo del Uruguay que conduce sus relaciones exteriores y diga, sí, señores, esto es una dictadura, nosotros estamos en contra de esto y trabajaremos con los demás países de América del Sur, de América Latina, para encontrar una salida que tiene que ser electoral, que tiene que ser democrática. Esta semana la Cámara de Representantes aprobó un llamado a sala al canciller Rodolfo Nigno Boa para que explique la posición del gobierno uruguayo sobre el gobierno de Nicolás Maduro y la situación que se vive en Venezuela. Estamos hablando en la entrevista central de hoy con el diputado Ope Pasqué, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, que será quien encabece esa interpelación. Diputado Ope Pasqué, usted señalaba recién, el objetivo es que el gobierno explique con claridad de qué manera se planta frente a la situación en Venezuela y frente al gobierno que encabeza el presidente Nicolás Maduro. Palabra más, palabra menos, usted pretende que la administración Vázquez entienda que allí existe una dictadura. Sí, señor. Y que después actúe en consecuencia, en particular en los organismos internacionales como el Mercosur, la Unasur, la OEA. ¿Cuál puede ser el desenlace de este llamado? Bueno, dependerá esencialmente de lo que diga el ministro, de la posición que él asuma. Lo que yo espero, lo que a mí me gustaría que pasara, sería que el ministro se expresara con tanta claridad y con tanta fuerza democrática que esto concluyera en una declaración de apoyo a la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores y a una exhortación a seguir adelante por la causa del restablecimiento de la democracia en Venezuela. Algo así. Y si no ocurriera eso, si las explicaciones no resultaran satisfactorias... Y tendremos que declararlo así, declarando insatisfactorias las explicaciones del ministro y veremos qué resulta de la votación. Pero ahí habría toda una paradoja, ¿no? Habría toda una paradoja porque en el fondo usted y el canciller Ningno Boa probablemente coincidan en cómo enfrentar la situación venezolana, en cómo diagnosticarla. Y sin embargo, ese canciller terminaría siendo cuestionado, terminaría debilitado al no aparecer con el apoyo parlamentario requerido, ¿no? Quiero decir, usted estaría, usted y quienes votaran con usted, estarían requebrajando la posición de un canciller que individualmente, quiero decir, está muy cerca de sus posiciones, ¿no? Y reitero que esa no es la intención, la aspiración es poder votar una declaración que respalde una línea con la que nosotros podamos coincidir plenamente en estas cuestiones tan importantes que son las de principio democrática. Pero reconozco que existe la posibilidad de que no sea así, y eso correrá por cuenta del canciller y de lo que él diga. Porque no nos podemos conformar con, digamos, con saber que individualmente, personalmente, compartimos ciertas cosas. No nos podemos conformar tampoco con la anécdota. Es decir, el presidente Vázquez no le contesta el teléfono a Maduro. ¿Vieron? No simpatiza. ¿Nos quedamos conformes con eso? No, señor. Al gobierno le exigimos otra claridad institucional, y eso es lo que está en juego. Digo, yo reconozco que es menos cómodo que tener todo el margen de maniobra para decir una cosa de un lado, hablar con el PCNT, hacer esas pequeñas cositas que el embajador no contesta, pero tampoco hacemos nada. Digo, pero necesitamos menos comodidad y más claridad. Y sin apoyo parlamentario, ¿qué ocurriría con el canciller? ¿Qué ocurriría con Uruguay en este tema? No nos adelantemos tanto. Podría pasar, podría pasar, teniendo en cuenta cómo están hoy las posiciones dentro de la Cámara, teniendo en cuenta justamente las divisiones que hay dentro del Frente Amplio, teniendo en cuenta que Gonzalo Mujica ya no pertenece al Frente Amplio incluso, ¿no? Sí, pero allí tienen ellos una rueda auxiliar, dicho sea con todo respeto, pero la representación de Asamblea Popular en estos temas funciona con la mayoría. Es decir, apoya, se discute Venezuela, ellos coinciden con las posiciones del Frente Amplio, o sea que eso tampoco es tan claro. Pero en definitiva, si por discrepancias en estos temas el gobierno tiene que hacer ajustes en el gabinete o lo que fuere, es su responsabilidad, no la nuestra. Yo no creo que la oposición tenga que aceptar ambigüedades, posiciones zigzagueantes o confusas para no complicarle la vida al gobierno, que el gobierno se haga cargo. Si la mayoría, la fuerza política, como le llaman, es partidaria de una actitud mucho más amistosa con el régimen de Maduro, pues que se hagan cargo y que lo digan, pero que no pongan adelante un canciller que uno sabe que no comparte esas cosas y nos mantenga en una especie de limbo allí, de posiciones que más o menos que ni fu ni fa. Cuando se discute este tema, más de una vez aparece por parte de quienes tienen con respecto al gobierno de Venezuela y a la situación en Venezuela una actitud más flexible o directamente lo apoyan, aparecen las referencias a otros países, a otras situaciones en el mundo y a la actitud de Uruguay frente a ellos. Acá, por ejemplo, tengo un correo que manda Diego, que dice, pregunta a Ope Pazqué para contestar en forma directa sí o no. Si el doctor Pazqué fuera canciller, ¿condenaría en los foros mundiales la dictadura china? Mire, si se diera esa hipótesis, yo digo, en los foros internacionales, en las Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos, etc., yo creo que tendría que juzgarse cada situación por sus méritos y si se discuten violaciones de los derechos humanos en China, por supuesto, en el marco de esos organismos, votar en ese sentido. Pero no asumir nosotros cruzadas individuales contra China, ¿por qué? Porque China ni forma parte de la OEA, ni del MERCOSUR, ni de la UNASUR, no tenemos ni instrumentos jurídicos que nos vinculen de la misma manera, ni tenemos un patrimonio común de ideas y de valores por el cual seamos responsables recíprocamente. Nosotros con China tenemos que ver lo que digan los tratados, que hasta ahora son de comercio, y lo que diga la Carta de las Naciones Unidas. En ese marco tenemos que actuar conforme a la Carta, pero no hacer planteos individuales Uruguay-China que serían políticamente absurdos y que carecerían de todo sustento jurídico, lo que no es lo mismo en el caso de Venezuela, porque en Venezuela tenemos una serie de instrumentos internacionales que nos vinculan, OEA, MERCOSUR, UNASUR, CELAC, o sea, no es lo mismo una cosa que la otra. ¿Cuánto hay en discusiones como estas de intención de cobrarle al Frente Amplio este tema? ¿Cuánto hay de campaña electoral en este tema? ¿Es otra de las discusiones? Mire, todos los temas políticos, cualquiera que usted elija que tenga alguna relevancia, pueden tener, eventualmente, no sabemos, relevancia electoral o impacto electoral. Ahora, si eso descalificara los planteos políticos, no tendríamos que discutir nada. No habría que discutir, yo qué sé, en su momento, el caso Pluna, por ejemplo, porque como eso podría tener alguna repercusión electoral, quienes hablaran de eso merecerían la tacha de electoralismo. Eso es absurdo. En la democracia las cosas son así. Al final la gente vota. Todo lo que se discute, uno espera que el electorado lo tenga en cuenta a la hora de votar. Pero no es que plantear los debates por eso, los plantear porque son, desde nuestro punto de vista, importantes para el país. Diputado Ope Pazqué, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. El agradecido soy yo. Volvemos a conversar. Bueno, en especial cuando tenga lugar el llamado a sala. ¿Hay fecha aproximada? No, ayer pregunté a la Secretaría de la Cámara y me dijeron que aún no hay fecha. Bueno, dejamos el asunto abierto. Ahora viene la mesa, la de este viernes. Gracias.